Bien, bien, hemos invitado para analizar el discurso del presidente Ollantumala, discurso por 28 de julio, a 13 distinguidos representantes de distintos sectores. Estamos con Pablo Gustamante, que es director de la Ampadia, un portal de análisis y de opinión muy importante. Luego estamos con Pedro Laichea, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias y empresario de primer nivel, y con Gonzalo Priale, quien es presidente de la FIM, la Asociación por Fomento de la Infraestructura, y vicepresidente de la CONFIEM. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, rápidamente su impresión, digamos, primera o en general, acerca del discurso del presidente Humala, Pablo. Gracias, Jaime. Antes que nada, felices fiestas a todos. Yo creo que el presidente ha mencionado en su discurso algunas cosas que son notorias por la novedad. Ha usado un par de palabras en inglés, ha dicho que hay que promover el inglés... ¿Kit? ¿La palabra kit? Sí. Bueno, eso ya se ha... Esa palabra... Ha dicho que hay que promover el inglés en los colegios, que hay que aumentar las jornadas escolares, ¿no es cierto? Que es una gran deficiencia... En secundaria. ...de la educación. Este... Ha tenido algunos avances importantes. Sin embargo, yo quisiera enfatizar que el Perú ha vivido 12 meses muy negativos. Tanto en el aspecto económico, en que se ha parado la economía, y todos somos conscientes de eso hoy día, desde la empresa más grande hasta la más chiquita, hasta el ciudadano, ¿no es cierto? Se ha generado un gran ambiente de desconfianza, ¿no? Hay una confusión general sobre a dónde vamos, ya nadie sabe a dónde vamos, ¿no? Este... Y la popularidad del gobierno también se ha desbarrancado en los últimos 12 meses. Entonces, yo creo que este discurso merecía una explicación a los ciudadanos de qué es lo que ha pasado, por qué estamos así, ¿no? Este... Los mensajes conflictivos de los ministros siguen. Esta mañana, por ejemplo, apareció el ministro Gessi, diciendo que con su plan de diversificación productiva, íbamos a crecer 7-8%. Ya yo vi esta noche en varios noticieros que discutían sobre ese crecimiento que va a traer este plan, que no es cierto, ¿no es cierto? El presidente mismo ha dicho en su discurso sobre el plan de diversificación que eso es para el largo plazo. El ministro que ha puesto las cosas encima de la mesa como deben ser es el ministro de Economía, que ha planteado un programa fiscal de 6.500 millones de soles, ¿no es cierto? Que ha explicado que vamos a crecer paulatinamente desde fines de año y el próximo año, fundamentalmente poniendo en operación los proyectos primarios, mineros, petroleros, etc., que es lo que está haciendo México, que es lo que está haciendo Colombia, ¿no? Y por eso ellos crecen y nosotros ahora no crecemos. Y yo quiero mostrar un gráfico que muestra todo lo que ha sucedido y explica de alguna manera, si se puede, no sé si se puede enfocar... ¿Dónde escuchamos? ¿Dónde... ahí está, está bien, ahí. Este gráfico muestra que por muchos años la cartera de proyectos mineros en Perú y en Chile crecía en paralelo. Y desde el 2011, el electrocardiograma de las carteras mineras peruanas marcó cero, se murió, se quedó plano. Y Chile aumentó su pendiente y después ha empezado a quedar igual como nosotros. Va a bajar, me imagino, con Bachelet. Pero evidentemente se ha abierto una brecha. ¿Qué quiere decir eso? Que desde que empezó este gobierno, por obra y gracia de su primer ministro, Xiomir Lerner, yo creo que él oficializó el lenguaje antiminero. Separaron todos los grandes proyectos mineros, empezando por Conga. Nunca se entendió que el crecimiento de la inversión era del sector privado, fundamentalmente en minería. Nunca se quiso entender que ese crecimiento impulsado por la minería creó el sector industrial más grande, más fuerte, más competitivo y más exportador de nuestra historia. Entonces, como no se ha querido entender eso, han inventado nuevos motores, nuevas locomotoras que van a funcionar dentro de una década o de repente dos. Se ha creado una gran confusión. Yo creo que el presidente no tiene claro qué es lo que hay que hacer. Es evidente que apoya lo que programa Castilla, pero el otro señor le abra la oreja izquierda, ¿no es cierto? Y todavía no ha logrado que el presidente dé un mensaje claro a los ciudadanos de cuál es la dirección. Esa es mi primera opinión. Pero la ECHE está de acuerdo con esa, digamos, el presidente en su discurso no ha definido una línea clara, todavía quedan rezagos de la gran transformación. A mí me parece que... No hay gran transformación. Ah, no. Ah, bueno. Sí, parece que... Mira... Como que ya se han dado cuenta de cuáles son los problemas y hay, digamos, anuncios y orientaciones bien interesantes en este discurso, pero quizá le falta potencia para romper las expectativas negativas, ¿no? Un mayor compromiso. Pero, en fin, no sé cuál es su opinión. Mira, lo que Pablo explica, nosotros lo advertimos en su momento, que 67% de lo que compra la minería en el Perú es industrial, peruano. O sea, eso es importantísimo recordarlo. Entonces, se está buscando ahora un tema que se ha llamado diversificación productiva. El plan... Hoy ya salió la ley. Obviamente, una ley es la mitad del problema. Vamos a ver qué trae el reglamento. Pero la discusión es, ¿mejoraremos mi entorno o haremos cherry picking? O sea, escoger qué, qué, qué. Lo segundo sería trágico. O sea, yo sí creo que hoy día... Hay que mejorar las condiciones generales. Lógico. O sea, convertirnos en competitivos. Entonces, la industria peruana es más cara acá o en Colombia. Es más cara acá o en México o en Panamá. La gente va a venir a invertir a donde haya retorno. Nadie va a venir o nadie va a ir a una plaza a no ganar plata. Tú tienes que ir a donde hay... Entonces, las posibilidades que un programa de diversificación productiva puede identificar son las carencias que hay para el desarrollo de posibilidades. Como decía, este es un tema que tocó Richard Webb en una columna muy interesante de un economista que viene al Perú, americano, creo que es Clae, y revisa una fábrica peruana y una fábrica americana de la misma tecnología. Adentro de la fábrica las dos tenían la misma productividad. El problema es cuando tú sales a la calle. Los costos comienzan a acumularse y ahí tú no eres competitivo. ¿Tú crees que el gobierno se está desviando hacia este tema de la selección de ganadores en lugar de profundizar en la competitividad? ¿En este discurso esto ocurre? No creo. Por eso te digo, yo descartaría el segundo. O sea, el cherry picking sería un horror. O sea, la planificación ya sabemos que hay 5.000 zapatos en el norte, 5.000 zapatos en el sur y se olvidan los del norte y solo tienen 5.000 zapatos derechos. Eso quiere hacer una planificación triste, trágica y regresiva. Ya la hemos vivido, no funciona, no aparece. Pero generar un entorno en el cual la competitividad se dé, no podemos, por ejemplo, seguir siendo el país que tiene 59% de costos laborales y no laborales y el más caro de Latinoamérica. No se ha dicho nada en relación a la reforma laboral. No, pero esos temas pueden generarse, puede verse en lo que puede hacer el entorno de trabajo. Por ejemplo, ahora en Colombia tú abres una fábrica, el primer año tú pagas 10% del impuesto a la renta, el segundo año 20% del impuesto a la renta, el tercer año 30, 40, 50 y después pasas a pagar. Entonces te dejan crecer, capitalizarte. Uno de los temas que esta diversificación productiva va a tener que mirar es transversal. Nosotros esperamos que lo que lidere el ministro Gessi en todo caso sea la coordinación para ver... Eso debería ser igual no solo para las industrias sino para todos esa medida. Yo creo que sería interesante que el red tape muera. Entonces, lamentablemente, muchos de los proyectos industriales, tú puedes generar un tema y dices, yo no te puedo hablar de eso porque es el Ministerio del Ambiente. Yo no te puedo hablar de esto porque esto pertenece al MEF. Yo no te puedo hablar de esto porque esto me pertenece a Salud. Entonces, si no puedes hablar de los demás ministerios, ¿de qué puedes hablar? Gonzalo Piales, ¿cuál es su apreciación acerca de estar de acuerdo con estas ambiciones? Sí, claro, parcialmente. Bueno, no se trata de estar de acuerdo sino en el tema del mensaje. Lo que sucede siempre con los mensajes de fiestas patrias es que hay críticas, faltó esto, no dijo aquello. La verdad es que este mensaje no ha tenido ningún tipo de anuncio digamos, ajeno a una política orientada a salir de la pobreza con inversión y en lo que estamos embarcados. Pero, por otra parte, el presidente al comenzar su mensaje dijo que tenemos que crecer para seguir generando inversión y empleo y a continuación habló de inversiones en salud, educación y seguridad. Eso está muy bien, pero, el problema es cómo lograr el resultado, ¿no? Porque el país está llenándose de normas que después se quedan en el papel o los reglamentos no acompañan la norma. Dicho sea de paso, sería muy importante que mediante el diálogo público-privado los reglamentos de las normas se hagan en trato armonioso, digamos, total, estamos en el país y sufrimos todas las consecuencias. esto que está ocurriendo ahora, la desaceleración es un bache como dicen, claro, puede serlo, pero depende de todos nosotros. Colombia, por ejemplo, está adquiriendo un ritmo de crecimiento muy importante, han hecho una serie de ajustes y reformas y las están poniendo en marcha. Están como estuvimos nosotros hace unos años cuando crecíamos a esos ritmos, la industria de construcción en Colombia ha crecido como 17%. Aquí también creció a ese ritmo, pero lo hemos perdido. ¿Cómo recuperarlo? Ese es el problema. Y para eso, cosas de fondo, ¿no? Yo, el plan de diversificación industrial me parece muy interesante, pero en cierta forma es como poner la carreta delante de los caballos. Porque, claro, eso es de largo plazo, ¿no? No es algo que va a ocurrir pasado mañana, toma un tiempo, y hay que construir las bases sólidas. Una reforma laboral, de eso no, todavía no se ha entrado en detalles, pero es necesario hacer un programa de APPs de cinco años por lo menos para construir el mediano plazo. Porque piensen ustedes, si construir una obra toma cinco años y no las iniciamos, se quedan adjudicadas y no comienzan, entonces no va a haber mediano plazo, porque, de hecho, si una obra termina en cinco años y ese es el mediano plazo, tenemos que empezar a construirla hoy o ayer. Y si no hay mediano plazo, no va a haber futuro, no va a haber largo plazo tampoco. Así que ese es el reto. Y en ese sentido, hay que continuar haciendo esfuerzos para destrabar las inversiones. y creo que la recuperación de la confianza empresarial se va a dar cuando veamos hechos, resultados. Por ejemplo, recuerdo hace años había grandes críticas a proyectos como el aeropuerto Jorge Chávez, la concesión del puerto del Muelle Norte en el Callao, tremendas reacciones en contra. Y ahora que funciona, todo el mundo está de acuerdo. San Agustín, ver para creer. La cosa funciona, todo el mundo lo ve completamente de acuerdo. Hay un consenso adquirido en el país porque se ven los resultados. ¿Cómo recuperar la confianza? Logrando resultados. Y para esto necesitamos trabajar en gestión, gestión del Estado. Porque si no se logra que los funcionarios tomen decisiones, todo lo que pensemos y todas las buenas ideas que existen no se van a materializar. Creo que ese es un reto que tenemos por delante. Bueno, tenemos que ir a una pausa si me permiten y regresamos. Bueno, seguimos conversando entonces con nuestros distinguidos invitados. El presidente ha hecho algunos anuncios interesantes y novedó como este 0.5% del PBI en educación de crecimiento. Es una decisión política histórica, digamos, que si tiene continuidad efectivamente nos va a llevar a cambiar, digamos, de manera estructural la importancia de la educación en el Perú. Y esto ya está consagrado en el presupuesto del próximo año. Hay una serie de medidas interesantes en educación, en salud. Ha anunciado, por ejemplo, la privatización parcial de todas las empresas eléctricas del país. ¿Quién va a invertir 20% en una empresa eléctrica manejada por el Estado? ¿No hay? No. Pero eso va a la bolsa, va a la bolsa. Sí, pero es peor. Es el único quórum que tienes con 20% es pedir dividendos. O sea, el quórum de 20% solo te sirve para pedir dividendos o sea, que no había inversión en eso. Yo creo que eso saluda la bandera. Yo creo que hay una gran... Mira, hay que reconocer algunas cosas. Tú has dicho en educación. Por ejemplo, la evaluación de directores que ha mencionado el ministro. Muy bien. Los colegios de alto rendimiento. Muy bien. No ha mencionado nada de evaluación de profesores. Y ahora estamos evaluando directores. Nos olvidamos del otro tema. Creo que ese es un problema complicado. En salud que se van a mejorar hospitales y qué sé yo, pero van a ser farmacias públicas. O sea, se van a hacer una nueva empresa pública que se va a llamar farmacís. No, no, no. Lo que ha dicho es que no, no, Es lo que yo he entendido. Los asegurados, los que están en el CIS, es al revés. Van a poder comprar los medicamentos en las farmacias privadas. Ya no solamente en los hospitales. Bueno, textualmente, el presidente dijo farmacias públicas llamadas farmacís. No, 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 es un programa público. Ok, entonces, puedo estar equivocado. Otra cosa. En salud hay una carencia terrible, y es que estamos sufriendo de pulmonía resistente. No se ha tocado el tema. el Estado, los peruanos, los ciudadanos, no conocemos un plan de acción del Ministerio de Salud para ese tema que me parece vital, de la primera prioridad en salud. Se está agravando día a día, año a año, la pulmonía resistente en el Perú, en Lima. Esto me parece fundamental. Sobre el 0.5, eso está muy bien, pero no reconoce el ministro que ya invertimos 6% del PBI en educación. 2.8, yo sé, 2.8, pero la educación privada invierte 3 y pico por ciento en el capital privado. Y, en verdad, el presidente, de alguna manera, no ha mencionado al sector privado. se ha creado una especie de sector mixto ahora, que se llama APP, Asociaciones Público-Privadas, donde el Estado participa. Eso ya no es el sector privado, es un sector mixto, ¿no? Y casi no ha hablado de inversión privada. No se comunica a los ciudadanos la importancia del sector privado, que da el 90% del empleo, el 90% de los recursos fiscales, el 80% de la inversión. Todavía hay deficiencias en la concepción sobre lo que se necesita tener desde la cúpula del gobierno en conceptos fundamentales para que el Perú pueda efectivamente desarrollar. Si con claridad no hacemos lo que hace India hoy día, con su nuevo primer ministro, eliminar el red tape, los trámites, y hacer alfombras rojas para los inversionistas, lo que está haciendo Colombia en desregulación, en promoción de minería y petróleo. Si no hacemos eso nosotros en el Perú, vamos a terminar este gobierno arrastrándonos con un crecimiento mediocre y vamos a arrepentirnos cuando sea muy tarde. Ya están empezando las explotaciones de yacimientos mineros debajo de los lechos marinos con leyes de 8% de cobre. ¿No? No va a ser riqueza efectiva nunca. Bueno, aquí lo que, digamos, las APP, una manera de ver las APP es verlas como un sector mixto, digamos, y no darle importancia al sector privado, pero aquí de lo que se está hablando es de introducir el sector privado en el sector público. Eso va muy bien. Pero, por ejemplo, se han funcionado dos hospitales que van a ser APP por primera vez. No, no, ya están funcionando. Ya están funcionando, ¿no es cierto? Y quieren meter obra por impuestos y APP en educación y salud. Muy bien. Porque es extraordinario. Es maldito. Siempre y cuando apoyes al sector privado per se. Hablando de educación que es tan importante el sector, creo, más clave para salir de la pobreza y lograr que todos los peruanos se pongan en camino es que se puedan hacer APPs, se está trabajando intensamente en eso y se necesita una base de hacer prototipos de escuelas de manera que las escuelas de la costa, de la sierra y de la selva en cada caso sean iguales. De modo que se pueda pasar por el famoso SNIP el prototipo y luego aprobar paquetes de escuelas en impulsiones en APPs que hacen creo paquetes de 50 millones de soles. Es un tema muy técnico fue Gonzalo, pero... Pero no es que sea un tema técnico, es que es la forma de hacer las cosas. Lo que pasa es que en el Perú nos quedamos en las alturas y a ver, hablemos del detalle de cómo hacerlo. Una cosa concreta, por ejemplo, que no se me... Se habló de infraestructura, que ya tenemos 19 mil millones de dólares adjudicados, que no comienzan según afín todavía a ejecutarse por los problemas que hay, pero, por ejemplo, en la carretera central que es un problema serísimo, no se tocó. No, claro. Y eso es una APP ya adjudicada hace cuatro años que no funciona y nadie sabe por qué. Y nada sobre desarrollo ferroviario que podría ser la gran alternativa o la mejora para eso. Y eso que eso está, eso sí, en el plan de la gran transformación, un gran desarrollo ferroviario, pero no va a tocar. Este, digamos, hay un serio déficit. Pero ahí tienes un caso en el tema de ferrocarriles. Hemos tenido tanto tiempo sin desarrollar ferrocarriles que no hay capacidad instalada en el Estado. No hay... Jaime, hay un tema que es realmente absurdo, ¿no? Cuando tú vas a Huancayo, nosotros hemos tenido ahora la semana en la industria, estado en Huancayo, estado por otras razones en Huancabelica, voy a ir a Purímac, y lo que cuesta es sacar un producto de la sierra. Es un horror. Lo que cuesta es sacar un producto de Huánuco. En camión no vas a mejorar la figura. Camión es energía, es petróleo. Camión tiene máximo 10 toneladas, dependiendo la carretera. Entonces, el Perú está obligado por su orografía a ir a ferroviario, que es gran volumen y bajo costo. ¿De qué manera puede ser competitivo alguien que produce algo en Huancayo o en la China? No lo va a hacer nunca. Porque entonces lo que tú tienes es, mira, son detalles que el peruano no los tiene. Por ejemplo, el otro día, tú lo ves, los periodistas decían, se cerró la carretera, no se puede pasar el paso de Anticona a hielo negro. Oye, en cualquier país del mundo hay sal al costado. Hay barriles de sal, echa sal y se acabó la cosa. Y mientras que los periodistas lloraban, atrás pasaba el tren. Allá pasaba el tren que podía cargar todos los camiones que estaban ahí. O sea, no está en el subconsciente, en la educación nuestra, que la orografía peruana, si uno va a Suiza, nadie te habla de carretera, todo el mundo te habla del sistema ferroviario. En Austria lo mismo. Entonces, cuando tú tienes una orografía como la nuestra, insistir en carretera, alguien puede ser muy insistente. Pero, descentralizar la industria y no tener manera de mover el producto o tener costos altísimos por falta de equipamiento, es el problema. Entonces, así como hay un plan de diversificación industrial, necesitamos acompañarlo con un programa de APPs de cinco años como lo tiene en Colombia, Chile y México, nuestros socios en la Alianza del Pacífico. Pero mira la falta de concepto sobre lo que es el norte del desarrollo peruano. Perú empezó sus contactos con la OECD antes que México, Chile y Colombia. Chile y Colombia ya son miembros de la OECD. Colombia está en proceso de postulación. El presidente al final de su discurso ha dicho que va a llevar lo de la OECD al acuerdo nacional. En el acuerdo nacional se tiene que tomar la decisión por consenso absoluto. Basta que Monseñor Bambarén no le guste la OECD para que adiós postulación a la OECD. Eso es falta de visión y de decisión política. ¿Cómo vamos a eliminar la pobreza extrema para el bicentenario y la desnutrición infantil si es que no sabemos elegir cuál es el camino que vamos a tomar? Pero es otro tema que se ha propuesto como meta reducir a 15% la pobreza y sin embargo para eso tendrías que reactivar el crecimiento de una manera espectacular. Tendrías que haber pues... Justamente. Es un shock de reforma para explorar eso. Ahí hay un tema que pone Pablo que es preocupante. O sea, yo creo que todas las medidas al final del día en el tema económico si hay pragmatismo y las cosas no están dando las cambiamos. Pero acá hay un nudo que es importante el tema político. Te lo digo desde el punto de vista de un empresario. O sea, ¿qué es lo que más incertidumbre te puede generar en el entorno político? Se viene una elección de presidentes regionales ¿qué va a salir? ¿Quién lo sabe? O sea, no hay la responsabilidad de un partido nacional. No hay la formación de un partido nacional. Entonces, ¿qué vemos? Que las presidencias regionales son grupos de amigos que súbitamente toman el poder posiblemente sin ninguna capacidad y hasta que entienden de qué se trata o qué es tienen la posibilidad de parar. O sea, la improvisación mira tú lo que ha pasado en Cajaparca es improvisación lo que ha pasado en ciertos distritos del Cusco. Cajaparca y no hay ninguna improvisación es un designio político clarísimo de parar la inversión pero está bien pero el problema que tú tienes ahí es que no hay una lógica política nacional. Tú ves la lista de las elecciones cuando se han presentado a las elecciones hay una pequeña lista de 10 que dice invitados o no. o sea, es un coctelito yo acá tengo los del partido y mis invitados o sea, es una aberración o sea, que tienen billeteras claro entonces, el problema tiene... pero él ha pedido una reforma política pero acá habrán las ganas de hacerla de verdad o sea, distrito uninominal que tiene partidos nacionales cuando tú tienes distrito uninominal pasa lo que pasa en Inglaterra en Estados Unidos en Alameda termina habiendo dos, tres partidos máximos no pueden haber más Yo creo que el triunvirato con el que va a gobernar ahora lo ayude pues a terminar de definir el camino ¿no? ¿Cuál triunvirato? Nadine acostado de él en Palacio en el... en la PSM este... no este... Ana Jara en el Congreso esta Arequipeña este... que espero que traiga pues la fuerza pelúrica del sur Pero ese ese tema de incertidumbre política de KM no es pequeña cosa es yo creo uno de los temas que hace que los inversionistas digan bueno espero el próximo round Bueno ha debido presentar los proyectos de ley relativos a la reforma de la descentralización porque habló de la reforma de la descentralización donde el gobierno central tiene que recuperar capacidad de control y sanción Yo creo que hoy se necesita los distritos uninominales como tú dices para regenerar que no lo ha tocado para regenerar un sistema de partidos y además hoy día la coyuntura es importante para hacer un replanteo el fracaso y el abuso que ha habido en las regiones es de horror hay un abuso contra todos los peruanos que hay de los defensores del consumidor ¿no somos todos los peruanos consumidores y pagamos nuestros impuestos? Ese es justamente el punto ¿qué ha pasado acá? Los peruanos no tenemos que esperar que el presidente nos diga lo que va a pasar en el Perú ¿dónde está? Los ciudadanos somos los que debemos construir diseñar imaginar tener una visión del Perú que queremos organizarnos y decirle a los gobernantes que administren lo que los ciudadanos diseñan Entonces la sensación que tienes es que la plata que se han como dicen los muchachos pelados en el Cusco o en Tumbo o en Cajamarca es plata de los cajamarquinos de los tumbecinos o de los cuqueños no es plata de todos nosotros que han hecho lo que han querido lo que les ha dado la gana pero no hacemos ¿y qué hay de los defensores del consumidor que están en el Congreso? ¿qué han hecho? Nada absolutamente nada ahora se le endilgan al presidente acá hay una decisión de responsabilidad del Congreso el Congreso es el llamado a reflexionar todo el mundo está asqueado a nivel nacional lo que han hecho con dineros de todos nosotros de la señora que nos está viendo de los barquilleros de todo el mundo han hecho horrores y todo el mundo bien no la plata de los cuqueños no lo es el presidente hace pocos días en Berlín ha dicho que nuestra minería se porta mal con el ambiente que ya no queremos más minería que mete a peones a los a los a los túneles usó otra palabra a los socavones y que no les reconozcan sus beneficios laborales eso es falso eso no es la minería que tenemos hoy día en el Perú yo no soy minero por si acaso pero la sociedad nacional de minería petróleo y energía no ha abierto la boca entonces ellos son tan responsables como el político que toma una mala decisión no han sido aquí los empresarios por general se cae en salvo Gonzalo Priane que no me dejan hablar es un desigio Gonzalo es un desigio lo que yo noto es que en el tema de equilibrar lo ambiental con lo económico que ha habido hace poco medidas orientadas a eso se había perdido el equilibrio por eso no hay inversiones en hidrocarburos y los proyectos mineros no salen Colombia tiene un millón de barriles diarios creo que Julio Velarde lo mencionó hace un tiempo un millón de barriles diarios en el Ministerio del Ambiente se acabaron los proyectos y no salen el Ministerio del Ambiente a lo mejor termina eso también esto es difícil de balancear pero hay que encontrar el equilibrio porque no se trata de sacrificar el medio ambiente pero mucho menos sacrificar los proyectos es de higiene esas cosas tienen que cuidar el medio ambiente es de higiene eso se ha enfrentado ese tema del gobierno pero una vez más se ha enfrentado en el papel veamos como transcurre como aterriza lo que pasa Jaime es que las cosas son vida real no normas que bueno pues que bonito bien mencionadas por eso acá se necesita gestión el Ministro Castilla está haciendo una muy buena gestión hay que apoyarlo así es y ojalá se terminen estos contrabientos ambientales que en realidad han frenado la inversión han faltado también por ejemplo hablando de gestión la ley de servicios civil es fundamental es una reforma pues de fondo no se ha mencionado la ha mencionado pero no han anunciado metas no ha dicho cuántas entidades van a entrar este año ha hablado actualmente meritocracia y resultados en el servicio civil pero es lo fundamental para el Perú porque es probable que nunca tengamos políticos que realmente estén a la altura de lo que necesitamos para convertir al Perú en el país exitoso que tiene que ser entonces si no tenemos una capa de funcionarios públicos en el servicio civil de altísimo nivel de rendimiento como hacen en el Asia como inventaron en Singapur como se copió Deng Xiaoping para la China ¿no es cierto? jamás vamos a salir pero tienes que convertir esa reforma en una ilusión nacional bueno ahora van a entrar estas entidades cuántas van a entrar este año cuántos van ahora los ministros por ejemplo han tenido un sueldo adicional por el 28 de julio ¿por qué? porque ya están en la ley del servicio civil en cambio todos los funcionarios comunes y corrientes solamente les han dado 200 porque no están en la ley en la ley de servicio civil pero deberíamos haberle pagado un porcentaje del crecimiento pues entonces hubieran tenido que devolver plata así es efectivamente que eso pase en Singapur así es si creces tienes bono y bajas y un ministro puede ganar hasta 2 millones de dólares un ministro en Singapur puede llegar a ganar 2 millones de dólares un buen funcionario público en Singapur puede ganar 2 millones de dólares al año ¿no? pero tiene que producir resultados para el país tenemos que mirar qué está pasando en el año pero no perdamos el ojo que mucho de esto va a depender del entorno político y si los políticos nuestros no crecen al momento mucho de este programa va a ser determinado porque haya facilidad que los políticos entiendan que tienen que acompañar las medidas que hoy estamos comentando también que los empresarios ingresen de alguna manera a la política también cosas pasarán porque los empresarios ahora tienen una identificación nacional mucho más grande son más importantes y les interesa el destino del país porque ese destino es el propio como Fernando Sionis en ICA como Fernando Sionis ese es un ejemplo que hay que seguir que Gonzalo siga pues en alguna región ojalá en ICA muchísimas gracias ya nos ha ganado el tiempo pero en fin siempre es interesante discutir sobre el país y el destino nacional y lo que hay que hacer para mejorar y salir adelante lo más rápidamente posible y eliminar la pobreza muchísimas gracias a Pablo Bustamante Pedro Lachea y Gonzalo Priale los despedimos hasta el día de mañana muy buenas noches gracias